Drama, ni gana de decirte quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No quiero drama, ni drama, ni gana de decirte quiero, te quiero. No quiero drama, ni gana de decirte quiero, te quiero. No quiero drama, ni gana de decirte quiero, te quiero. No quiero drama, ni gana de decirte quiero. No quiero drama, ni gana de decirte quiero, te quiero.